Bienvenidos a La Colonia. Lunes que saben que hay carnaval y solo quieren traer espumas, espumas, pistolas, juguetes, de los más chiquitos hasta los más grandes, de los más grandes traen los juguetes que tenían de chiquitos y los más chiquitos traen todos los juguetes que tienen de agua, los traen. Cuando llega la semana de carnaval quieren tenerlas ya, ya. Desde la mañana preguntando todo a qué hora, a qué hora. Ya lo saben y obvio que las pasan bien, es algo que se hace todos los años, entonces ya lo saben también. A veces no hace falta que nosotros les digamos simplemente por el hecho de que cuando los chicos se enteran que hay carnaval, corriendo van a la casa para ya preparar todos los juguetes, las espumas, que la madre y el papi le compren todas las espumas, todo para traer. Y hay chicos que traen bolsa lleno de juguetes. Los chicos son nuestro informante, digamos, cuando hay carnaval, el primero que se entera, papá y mamá, porque el hijo sale de la colonia y dice, es tal día de carnaval. Lo esperan con una ansia tremenda. Sí, obviamente, los teléfonos acá no los usamos, los chicos no les hace falta, se están divirtiendo todo el día y todo el día están haciendo algo, entonces no les hace falta, compartiendo con sus compañeros, con nosotros, con todos. En próximos programas tendremos más detalles de esta colonia. ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! 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 Bueno la verdad que hoy fue la primera gala de los chicos de primaria y de secundaria fue tremendo, estuvo hermoso, estuvo lleno de gente, la verdad que re bien, estábamos por hacer un ensayo en vivo, pero funcionó de maravillas porque había muchísimos familiares apoyando a los chicos y creo que todo fluyó de una manera increíble, así que re bien, re agradecida con todo, una re oportunidad para nosotras también, somos directoras del Afro Sound Choir Gospel también, entonces estamos como muy muy contentas de poder estar acá. Esta especialidad se hace más que nada, se realiza los viernes, dos horitas más o menos cada equipo, primero primaria y después secundaria y están ensayando con nosotros temas afroamericanos, ya sea de música gospel o simplemente de géneros afroamericanos, muy conocidos, temas muy conocidos como de Pharrell Williams y son hits, todos los temas son hits y son hermosos y los chicos son hermosos también porque ellos aprenden muy rápido, así es muy fácil dirigir y enseñar, así que la verdad un placer para mí. Más adelante en próximos programas volveremos a escuchar al coro del San Joaquín School. Son chicos más pequeños, son más importancia y dar buenos resultados, sobre todo en estos tiempos donde hay tanta violencia o bullying, se aprende a respetar y a aceptar al otro tal cual es, modificando sí los malos hábitos y hacerlos más independientes y más solidarios con el otro. Acá del Colegio San Joaquín participan desde el kinder de 5 años hasta la edad que ellos quieran, por lo general después cuando empiezan a secundaria dejan porque tienen más extensivo el horario escolar, entonces no llegan. Acá del Colegio San Joaquín participan desde el kinder de 5 años hasta la edad que ellos quieran, por lo general después cuando empiezan a secundaria dejan porque tienen más extensivo el horario escolar, entonces no llegan. Además de educación, responsabilidad es un poco de todo, también una disciplina, el taekwondo es una disciplina y aparte de eso te gusta como un tipo de deporte o entrenamiento para socializarse entre ellos también. En próximos programas tendremos más testimonios sobre este tema. En el colegio nos sentamos a pensar, a pensar cada situación distinta que va apareciendo, todas las familias hemos sido atravesadas, las familias, la sociedad, el mundo, esto es inédito y se están viendo distintas cuestiones, tanto como se ven a nivel médico, bueno, así se ven a nivel educacional en los colegios. Y el colegio es un lugar donde la comunidad puede tener una política de confianza y depositar ahí sus dudas, sus inquietudes y nosotros al mismo tiempo formarnos, seguir leyendo, seguir viendo, seguir investigando para poder acompañar, dar respuesta con los elementos que tenemos hasta ahora en este momento y ir viendo qué cosas nos van dando resultado, qué cosas no nos dan resultado, ¿no? un poco desde ese lugar, siempre con la humildad de decir, bueno, a ver, de esto no sé y tengo que, pero además de ser un momento de mucho cambio, es tan grande el saber que pero bueno, si uno tiene el propósito, ¿no? y si tiene la vocación de hacer las cosas bien, genuinamente bien, me parece que bueno, que hay que hacerlo como yo dije recién, me parece que hoy en día tenemos que ser lo más compasivos posible En próximos programas tendremos más testimonios El área está organizada en diferentes exámenes internacionales desde KET, que es el nivel primero, hasta Proficiency, que es el nivel más alto donde los alumnos salen con el nivel de Native Speaker así que todos esos niveles nosotros tenemos dentro del colegio Se puede comunicar a través de los diferentes niveles en diferentes formas El KET y PET es Everyday Life, que quiere decir la conversación diaria Después en First ya es algo más internacional, donde el vocabulario es mucho más avanzado En el caso de Advanced y de Proficiency salen con nivel Native Speaker que esto quiere decir el nivel de cualquier persona de habla inglesa Escribir también, por supuesto, se puede hacer diferentes, sobre los diferentes niveles hay diferentes estructuras que los alumnos aprenden para desarrollarse en el mundo Hoy tuvimos la entrega de certificados de exámenes internacionales del 2022 donde los alumnos recibieron cada uno su certificado y estuvieron en donde se acredita el nivel que ellos tienen Siempre En un mundo muy competitivo y muy interconectado encontrar en la gente ese perfil que ofrece este colegio Siempre, porque el perfil que ofrece el colegio es de salida laboral con currículum Entonces, cada certificado que los alumnos obtienen es un X o un extra a su currículum que en este momento es muy importante El inglés es la lengua internacional y si tenés un certificado que la avala es mucho mejor porque tenés una rápida salida laboral y las empresas de estos momentos toman en cuenta todo eso Cerramos diciendo que más adelante en próximos programas tendremos más testimonios sobre este tema ¡Bien! ¡Dos, uno, tres, un, dos, tres! ¡Llegamos! ¡ ingredients! Estamos acá reunidos en un evento, en la comunidad abierta, en la escuela, en la comunidad abierta. Vamos a hacer una maratón recreativa y solidaria de 1K y 4K. Participan todos aquellos alumnos, familia, está abierta por eso a la comunidad, o sea que es para pasar un momento juntos, ¿no es cierto? Y aparte que sea de característica solidaria y recreativa. Se hace una vez por año, hace ya 6 años que estamos con la maratón. Hubo impedimento obviamente por el COVID, así que bueno, volvemos a retomar ahora nuevamente. Yo creo que más que nada es que la comunidad también participe con nosotros y nosotros también con la comunidad, ¿no es cierto? Con los padres, las familias y aparte bueno, esto de que también están los pequeños emprendedores con quinto grado, después sexto año que también está con la feria del plato para recaudar, para sus fondos para la fiesta. Y digamos que todos trabajamos en equipo integrado. Soy papá, venimos todos los años, es un evento maravilloso. Se juntan las familias, hay un lindo momento de comunidad, así que lo disfrutamos muchísimo. ¿Y tenés un número muy curioso? El 006 es puro azar, no tiene nada que ver con la realidad. No, no, por el agente, superagente 006. Señor, un padre de familia y trabajador, nada más. Bueno, contanos qué le aporta a la familia precisamente este evento. Es un lindo momento de comunión, de encuentro, asociar además el encuentro social al deportivo, así que funciona muy bien. ¿Vos entrenás, hacés actividad física? Más o menos, para no morir, lo necesario, nada más. Decime tu nombre. Virgilio. ¿Ucresio? Sí, venimos a ganar. ¿Y hubo entrenamiento previo? ¿Cómo fue? Sí, no, no, mucho no. Esperamos ganar hoy. ¿En casa cómo lo viven? ¿Le vienen comentando a tu mamá, a tu papá? ¿Qué opinan ellos? Sí, sí, sí. Yo estoy un poco ansioso por la maratón. Yo lo acabo de saber, lo acabo de saber ayer, que tenía que venir acá a correr y... ¿Estás contento? Sí. ¿Se encontraron con los amiguitos chicos? Sí, ahí están, por ahí. ¿Y qué comentan ellos? ¿Todos quieren ganar, obviamente? Sí, todos. ¿Sí? Todos. Bueno, contanos, ¿qué número te tocó? Me di 31. ¿Y a vos? 22. Completamos diciendo que tenemos muchos testimonios que quedan pendientes e iremos emitiendo en este espacio en próximos programas. Bienvenidos a La Colonia. El lunes que saben que hay carnaval y solo quieren traer espumas, espumas, pistolas, juguetes. De los más chiquitos hasta los más grandes. De los más grandes traen los juguetes que tenían de chiquitos y los más chiquitos traen todos los juguetes que tienen de agua. Los traen. Cuando llega la semana de carnaval quieren tenerlas ya, ya. Desde la mañana preguntando todo a qué hora, a qué hora. Ya lo saben y obvio que las pasan bien, es algo que se hace todos los años, entonces ya lo saben también. A veces no hace falta que nosotros les digamos simplemente por el hecho de que cuando los chicos se enteran que hay carnaval, corriendo van a la casa para ya preparar todos los juguetes, las espumas, que la madre y el papi le compren todas las espumas, todo para traer. Y hay chicos que traen bolsa lleno de juguetes. Los chicos son nuestro informante, digamos. Cuando hay carnaval, el primero que se entera, papá y mamá, porque el hijo sale de la colonia y dice, es tal día de carnaval. Lo esperan con una ansia tremenda. Sí, obviamente. Los teléfonos acá no los usamos. Los chicos no les hace falta. Se están divirtiendo todo el día. Y todo el día están haciendo algo, entonces no les hace falta. Compartiendo con sus compañeros, con nosotros, con todos. En próximos programas tendremos más detalles de esta colonia. No, 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 no. La verdad que hoy fue la primera gala de los chicos de primaria y de secundaria. Fue tremendo, estuvo hermoso. Estuvo lleno de gente. La verdad que re bien. Estábamos por hacer un ensayo en vivo, pero funcionó de maravillas porque había muchísimos familiares apoyando a los chicos. Y creo que todo fluyó de una manera increíble, así que re bien, re agradecida con todo. Una re oportunidad para nosotras también. Somos directoras de la Afro Sound Choir Gospel también. Entonces estamos como muy, muy contentas de poder estar acá. Esta especialidad se hace más que nada, se realiza los viernes, dos horitas más o menos cada equipo. Primero primaria y después secundaria. Y están ensayando con nosotros temas afroamericanos. Ya sea de música gospel o simplemente de géneros afroamericanos. Muy conocidos, temas muy conocidos como de Pharrell Williams. Y son hits. Todos los temas son hits y son hermosos. Y los chicos son hermosos también porque ellos aprenden muy rápido. Así es muy fácil dirigir y enseñar. Así que la verdad, un placer para mí. Más adelante, en próximos programas, volveremos a escuchar al coro del San Joaquín School. Son chicos más pequeños, son más importancia y dar buenos resultados. Sobre todo en estos tiempos donde hay tanta violencia o bullying. Se aprende a respetar y a aceptar al otro tal cual es. Modificando sí los malos hábitos y hacerlos más independientes y más solidarios con el otro. Acá del Colegio San Joaquín participan desde el kinder de 5 años hasta la edad que ellos quieran. Por lo general después cuando empiezan a secundaria dejan porque tienen más extensivo el horario escolar. Entonces no llegan. Acá del Colegio San Joaquín participan desde el kinder de 5 años hasta la edad que ellos quieran. Por lo general después cuando empiezan a secundaria dejan porque tienen más extensivo el horario escolar. Entonces no llegan. Además de educación, responsabilidad, es un poco de todo, también una disciplina, el taekwondo es una disciplina y aparte de eso te gusta como un tipo de deporte o entrenamiento para socializarse entre ellos también. En próximos programas tendremos más testimonios sobre este tema. En el colegio nos sentamos a pensar, a pensar cada situación distinta que va apareciendo, todas las familias hemos sido atravesadas, las familias, la sociedad, el mundo, esto es inédito y se están viendo distintas cuestiones, tanto como se ven a nivel médico, bueno, así se ven a nivel educacional en los colegios. Y el colegio es un lugar donde la comunidad puede tener una política de confianza y depositar ahí sus dudas, sus inquietudes. Y nosotros al mismo tiempo formarnos, seguir leyendo, seguir viendo, seguir investigando para poder acompañar, dar respuesta con los elementos que tenemos hasta ahora en este momento y ir viendo qué cosas nos van dando resultado, qué cosas no nos dan resultado. Un poco desde ese lugar. Siempre con la humildad de decir, bueno, a ver, de esto no sé. Y tengo que... Pero además de ser un momento de mucho cambio, es tan grande el saber que... Pero bueno, si uno tiene el propósito, ¿no? Y si tiene la vocación de hacer las cosas bien, genuinamente bien, me parece que hay que hacerlo. Y como yo dije recién, me parece que hoy en día tenemos que ser lo más compasivos posible. En próximos programas tendremos más testimonios. El área está organizada en diferentes exámenes internacionales, desde KET, que es el nivel primero, hasta Proficiency, que es el nivel más alto, donde los alumnos salen con el nivel de Native Speaker. Así que todos esos niveles nosotros tenemos dentro del colegio. Se puede comunicar a través de los diferentes niveles en diferentes formas. El KET y PET es Everyday Life, que esto quiere decir la conversación diaria. Después en FIRST ya es algo más internacional, donde el vocabulario es mucho más avanzado. En el caso de Advanced y de Proficiency, salen con nivel Native Speaker, que esto quiere decir el nivel de cualquier persona de habla inglesa. Escribir también, por supuesto. Se puede hacer sobre los diferentes niveles. Hay diferentes estructuras que los alumnos aprenden para desarrollarse en el mundo. Hoy tuvimos la entrega de certificados de exámenes internacionales del 2022, donde los alumnos recibieron cada uno su certificado y donde se acredita el nivel que ellos tienen. Siempre. En un mundo muy competitivo y muy interconectado, encontrarle a la gente ese perfil que ofrece este colegio. Siempre. Porque, digamos, el perfil que ofrece el colegio es de salida laboral con currículum. Entonces, cada certificado que los alumnos obtienen es un X o un extra a su currículum, que en este momento es muy importante. El inglés es la lengua internacional. Y si tenés un certificado que la avala, es mucho mejor porque tenés una rápida salida laboral y las empresas de estos momentos toman en cuenta todo eso. Cerramos diciendo que, más adelante, en próximos programas, tendremos más testimonios sobre este tema. ¡Suscríbete! 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 Estamos acá, reunidos en un evento, en la comunidad abierta, en la escuela, en la comunidad abierta. Vamos a hacer una maratón recreativa y solidaria de 1K y 4K. Participan todos aquellos alumnos, familia, está abierta por eso a la comunidad. O sea que es para pasar un momento juntos, ¿no es cierto? Y aparte que sea de característica solidaria y recreativa. Se hace una vez por año, hace ya 6 años que estamos con la maratón. Hubo impedimento, obviamente, por el COVID. Así que, bueno, volvemos a retomar ahora nuevamente. Yo creo que, más que nada, es que la comunidad también participe con nosotros y nosotros también con la comunidad, ¿no es cierto? Con los padres, las familias y aparte, bueno, esto de que también están los pequeños emprendedores con quinto grado, después sexto año, que también está con la feria del plato para recaudar, para sus fondos para la fiesta. Y digamos que todos trabajamos en equipo integrado. Soy papá. Venimos todos los años, es un evento maravilloso. Se juntan las familias, hay un lindo momento de comunidad. Así que lo disfrutamos muchísimo. ¿Y tenés un número muy curioso? El 006 es puro azar. No tiene nada que ver con la realidad. ¿No pone la gente, superagente 006? Señor, un padre de familia y trabajador, nada más. Bueno, contanos qué le aporta a la familia, precisamente, este evento. Es un lindo momento de comunión, de encuentro. Asociar, además, el encuentro social al deportivo. Así que funciona muy bien. ¿Vos entrenás? ¿Hacés actividad física? Más o menos, para no morir, lo necesario, nada más. Decime tu nombre. Virgilio. ¿Y yo? Lucrezio. Sí, venimos a ganar. ¿Y hubo entrenamiento previo? ¿Cómo fue? Sí. No, no, mucho no. Esperamos ganar hoy. ¿En casa cómo lo viven? ¿Le vienen comentando a tu mamá, a tu papá? ¿Qué opinan ellos? Sí, sí. Yo estoy un poco ansioso por la maratón. Yo lo acabo de saber, lo acabo de saber ayer, que tenía que venir acá a correr. ¿Estás contento? Sí. ¿Se encontraron con los amiguitos chicos? Sí, ahí están, por ahí. ¿Y qué comentan ellos? ¿Todos quieren ganar, obviamente? Sí, todos. ¿Sí? Todos. Bueno, contanos, ¿qué número te tocó? Me di 31. ¿Y a vos? 22. Completamos diciendo que tenemos muchos testimonios que quedan pendientes e iremos emitiendo en este espacio en próximos programas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!